como la ven amigos como la ven con el botanón que me voy a aventar ahorita la caja, la caja, la caja la pila de la cámara híjole, me pegué una raspada la caja, la caja bueno amigos pues como bien les decía pues este día hay que despedir bien el año venimos a recordar algunos lugares, puntos de pesca que nos dieron buenas pescas y pues practicar un poco la pesca ahí vamos a estar recordando lo que vivimos parte de lo que vivimos en el año en este su canal, algunas secciones pero también vamos a intentarle un poquito a capturar algunos pescaditos también para seguir compartiendo en familia y con la gente como vieron en el último video pesca y comparte estuvo buenísimo gracias por todo el apoyo que me brindaron este año y espero darles lata el próximo año a todos ustedes amigos compartirles más pesca, más de mis aventuras de pesca y empezamos pero vamos a buscarlos con un tipo diferente de señuelos unos señuelitos más chiquitos que yo todavía no saco hay que si ni a la venta algunos de ellos ni nada pero pues quiero practicarlo ahorita que me di cuenta que la pesca estaba muy tranquila con señuelos muy chicos carnada chica y a ver si nos da buen resultado las condiciones no son las aptas está haciendo frío, el agua está helada la pesca superficial baja mucho pero vamos a intentarlo con superficial lo vamos a intentar con media agua pero siempre y cuando señuelos chiquitos y a ver que podemos agarrar a ver si nos dan la sorpresa de carnada chica un animal grande porque tenemos la idea de carnada grande, animal grande pero vamos a ver que se nos da empezamos a tirar amigos sale, empezamos bueno vamos a pegarnos a un pedacito una boquita que está allá y vamos a tirar señuelos superficial un pacientito que traigo del mini, mini Angry Walker porque es una miniatura se los voy a presentar es una miniatura para esta pesca traigo una cañita de la marca Río Mar la encuentran en Terrapesca seguimos con los amigos de Terrapesca tengo un carretito a Abu García Black Max línea 30 libras trenzada Power Pro con un filamento de P-Line también de empate de un líder y como es un señuelito muy ligerito le metí una linecita muy delgada dirán 30 libras es mucho pero para mí 30 libras es línea delgada aquí en los manglares y sus conchales y todo lo que hay y este es un carretito especialmente para el casteo hay que si para la señuelos chicos por eso me lo traje es un carretito de gama baja muy buen carrete ahí lo encuentran en Terrapesca y vamos a empezar a tirar con él y a ver que tal nos va con este señuelito como les dije Angry Walker muy chiquitito un Angry Walker de mi marca y a ver como nos funciona amigos en este lugarcito tenemos que sacarle unos pescaditos para acabar bien el año bueno pues como esto se trata de buscarlos luego le hicimos unos cuantos lances no muchos pero con eso basta para saber si hay vamos a buscarlos unos puntos normalmente en este tiempo por el agua fría el pescadito se congrega a veces en grupitos y es donde los podemos encontrar ahorita no se vio ninguno aquí señas de que no andan activos vamos a buscarlos a otro punto a ver si encontramos esa bolita ese grupito de parguitos en este estero vamos a empezar recordando lo que fue en este año amigos en este estero nos aventamos un parguito frito riquísimo veníamos buscando parguitos chicos ahí les pasa un poco la aventura de ese día bueno amigos pues como vieron el parguito ese inesperado un parguito muy bueno un parguito quilero kilo y medio amigos pero andamos buscando un parguito chico de los que llamamos cazueleros de medio kilo pues suficiente 600, 700 gramos tengo la idea de desayunarme un parguito frito invitarlos conmigo a desayunar un ratito ahí está ahí está ahí está mi desayuno ahí está mi desayuno amigos ahí está mi desayuno aquí está mi desayuno ah que buen colorado que buen colorado vamos a echarlo para arriba por el hueso traemos la estuqueta vamos a armarla vamos a empezar a trabajar con este parguito para la botana vamos a pegarle una empanizada con harina para que salga empanizado era nomás eso ah que rico se ve eso vamos a voltearlo luego para que no se queme porque como está grande que se vaya friendo bien frito como la ven amigos como la ven con el botanón que me voy a aventar ahorita ahí como ven el parguito ya con las verduritas bien frito bien sabroso amigos de lo mejor vamos a comer directamente el sartén amigos hay un plato pero ya no me lo ando acabando vamos a a probar este parguito y vamos a empezar a probar este animalito vamos a sacarle un pedacito de filetito aquí pura carnita hasta los bigotes me embarré no saben lo sabroso que está esto amigos que les pareció amigos un botanón la verdad se me están tocando de nuevo con este frillito un parguito calientito frito pero bueno vamos a buscarlo primeramente y al ratito nos lo aventamos y vamos a seguirle tirando bueno amigos un que otro avistamiento pero ninguno quiso pues los vamos a tener que retirar porque aquí andamos en lo más escondido del estero nos faltó calar el mediagua vamos a calar tantito el mediagua de aquí para allá el vino más chiquito que traigo vamos a trabajarlo porque este también es un asesino de parguitos amigos otro señuelito alrededor de 4 centímetros miren nomás señuelito chiquitito pues vamos a ver nos vamos a regresar y salirnos de este punto pero vamos a hacer algunos lances más con este a ver si engañamos algún parguito ahí está y si engañamos a uno amigos cayendo cayendo el mediagua es el que está más activo como les dije superficial ahorita por el agua está muy fría pues no quiso jalar veanos cayó el primero con este señuelito chiquito el primer parguito vamos a liberarlo que es una criatura vámonos amiguito ahí está ay 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 aquí veo un parguito aquí veo un parguito denle ruido para que salga mira ahí está aquí está uno y ese ya es cazuelero aquí están los parguitos con el mini mino bueno amigos el mini mino nos dio el primer parguito buenísimo del día ahí está el primer parguito primer parguito del día la verdad es que está muy muy tranquila la pesca este lugar no está tan activo pero lo sacamos hay que sí con el splash gas golpeadito y ya nos dio resultado el señuelito ahí lo ven chiquito pero matón pues hay que sí antes de acabar el año amigos vamos a sacarle unos parguitos más para la botana y acompáñenme si es que no se asustaron a ver ahí está había agarrado otro igualito esa es la forma de splash gas mira ahí está ahí está se soltó estamos encontrando el patrón están bien pegaditos a la raíz y están respondiendo al splash gas bueno este año también en este estero tuve hay que sí muy buenos logros amigos ahí les vamos a recordar un poquito un paseo que tuve con los amigos Kiki Pesca y Ulises López nos fue buenísimo calando un señuelito camarón ahí les comparto un poco de ese momento un robalo hay que ver aquí brinco uno aquí brinco uno robalo 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 con la red ahí profe vienes robado vienes robado vienes robado vienes robado vienes robado ya salió el de los callitos jajaja jajaja el camarón jajaja bien un robalito ya con el camarón llegando prácticamente ahí está el primer robalito con el camarón lástima que la luz estamos Kiki nos trajo al punto exacto Kiki ahí está con el camarón angry walker pues como ven amigos así como hubo momentos emocionantes y gratificantes en este estero también hubo algunos momentos desesperantes vamos a compartir un poquito también lo que me pasó en el esquif esa vez que vine por cierto en este punto aquí estamos aquí era un corrientadón de bajada y aquí en esta dirección más o menos ya se me andaba volteando el esquif ahí les comparto un poco de eso bueno amigos vamos a entrar a un callejuncito que es muy corrientoso vamos a tener que quitar esta cámara porque la podemos perder vamos a empezar a agarrar el rápido aquí para raspar el motor a la madre a la madre a la madre se atoró las pila las cámaras le pegué una raspada a la madre que no? a la madre a la madre a la madre a la madre ¡Suscríbete! 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 Bienvenido, ayúdame ¿lo sientes? ¡Los sentes! ¡Venid'l aca ¡¡¡Los sentes! ¡¡¡Los sentes! como vieron amigos los riesgos de la pesca pero pues que le vamos a hacer somos aferrados y aquí andamos este estero ahorita ya no es tan corrientoso porque está tapado taparon un acceso que había una granja y por eso ese estero agarraba unas corrientes tremendas ahorita está tranquilita el agua aquí tan tranquila como la pesca pero pues vamos a seguir buscándole amigos para compartirles los últimos parguitos del año calando los señuelitos estos chiquititos ahí como ven bueno seguimos amigos haciendo unos lances más para sacar algunos para la botana sale bueno amigos estamos llegando a un esterito que es mi última oportunidad del año de agarrar algunos parguitos para la cazuela y pues vamos a buscarlos amigos lo bueno que este esterito está un poco más claro está un poco más tranquila el agua y pues a darle las últimas castellas a estos lugares y ojalá ahí se pongan algunos cuantos parguitos porque ha estado muy pobre este día de puro recordar pescas nada más seguimos ahí está un parguitos un parguitos para la cazuela otro más otro más para la cazuela amigos estaban tardando los parguitos este fin de año pero ahí está con el mini 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 vamos a liberarlo está un poco chico vamos a buscar de medio kilo pero ya nos tenían con cazuela vamos a tirarle ahí mismo a ver si alborota otro a ver si se alborota otro era el único que andaba ahí ahí está otro otro parguito dos puro parguito chico eso es lo que hay ahorita en los mangles y con el mini mini de vuelta otro parguito va para abajo vamos a buscar al hermano mayor de ellos porque ahí estaban los parguitos ahí está este sí está mejor amigos este sí está mejor este sí está mejorcito ya para la cazuela ah cómo no aquí los hallamos amigos miren nomás miren nomás para acabar el año con una buena frita otra vez con la familia con los señalitos chiquitos están saliendo amigos en este caso un lisetita se les soñó a los chiquitos ay cabrón salió uno muy bueno ahí está había salido uno muy bueno antes y salió este morrito otro más está muy chiquito vamos a a liberarlo y a hacer otro lance ahí mismo a ver si sale el papá de este o el hermano mayor abajo amiguito parece que había uno más grande ahí vamos por él ahí está este está bueno este ya lo hace para la cazuela este ya lo hace para la cazuela amigos este ya está para la cazuela otro más puro del mismo pelo para cabalar la crita amigos ahí está otro parito más bueno amigos pues este fue el final el final de este año agradezco mucho a todos ustedes que hayan estado conmigo agradezco a dios también por estos momentos y aventuras que aunque a veces no nos dan la pesca que deseamos pero pues la aventura de la pesca eso es es venir a pescar no es venir no es venir por los pescados es intentar pescar y esta vez ya ven calamos los señuelitos chiquitos esos nos dieron buen resultado dado la mala pesca que había este día sacamos algunos cuantos para la botana recordamos algunos momentos este año que no todo es perita en dulce como dicen no todo es miel sobre hojuelas tuvimos algunos problemitas ahí ya ven tuvimos muy buenas capturas también muy buenas vivencias que compartirles amigos para mí un gusto compartirles pesca y aventura se fue este año y para el próximo les deseo a ustedes lo mejor amigos bendiciones buena salud que todos sus metas y logros se cumplan amigos su amigo Guadalupe López se despide sigan visitando la tienda Terrapesca ahí vamos a estar ojalá y este próximo año le echemos más ganas también ahí chequen sus links chequen sus promociones que van a tener estuvo muy bueno este mes de diciembre y amigos abrazo fuerte para todos a nivel mundial agradecido con todos ustedes amigos porque estén en este canal porque se sigan sumando un feliz 2023 para todos cumplan sus metas sus logros bendiciones y buena salud principalmente vámonos amigos amigo Guadalupe López se despide Lupe Lófich en este su canal Lófich 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 es la página de Facebook gracias por el apoyo amigos nos vamos gracias feliz año a todos vámonos chau 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 chau